¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Toda esa peñita motorizada. Los niños dejan el colegio, la gente toma las calles. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? Con Luisito, el superintendente Bermúdez, la banda del Moco, Soraya Sáez de Santa María, el anto inquisidor Torquemada, y muchos más. ¡Ah, Luisito! ¡Súperinventor! ¡Venga, arriba! ¡Corágenes! Las aventuras de la clase de los girasoles. Partida vespertina de RISC. Estoy harto, María Eulalia. Harto del maldito superintendente Bermúdez. ¿Por qué no nos deja jugar al RISC? ¡Qué teme! ¡Qué teme! ¡Maldito! ¡Fascista! ¿Sabes lo que te digo, María Luisa? María Eulalia, perdona. Creo... ¡Ay, por Dios! No seas tan bemente. Creo que nos quieren meter el parchís entre oceja y ceja. Que olvidemos que hay juegos más allá. Preciosos juegos como la brisca, las damas o los marcianitos estos del Atari. ¿Sabes lo que significa que nos impongan el parchís? No. Nos convierten en un lastre democrático, en gente sin capacidad de decisión. Yo no voy a permanecer de brazos cruzados. Pero... No, mientras se perpetra esta pantomila. ¡Alfredo! ¡Me voy! ¡No! Alfredo... Ahora con el cambio de horas y con mis manias nos llevábamos seis, nos llevábamos cinco. ¡Qué maravilla! Muchachas. Toma, qué culete. Nuestro plan está funcionando. Pronto desaparecerá el RIS. ¿El RIS va a desaparecer? ¿Te has enterado, María Arcoiris? ¡Dejadme en paz! ¡Ay, ya le da igual! A pesar de ese muchacho de ahí fuera, me han contado que es fan del RIS. Ve, habla con él y destruyelo. Vale. Oye, cabrón. Oye, cabrón. ¡Extratego! ¡No! ¡Otra víctima erradicada! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto, Ernesto? ¡Dato el miedo! ¡Es verdad! ¡Soy terrible! ¡Pero si es Timothy, el imitador de Elvis! ¡Timothy! ¿Cómo estás? ¿Cómo es que no te has suicidado todavía? Hola, chicas. ¡Ay, Timothy! ¡Pareces hasta sano! ¿Qué te ha pasado? ¡Huele a salud! Ya, chicas. Es que he encontrado un libro que me ha abierto los ojos. ¡Ay, qué bien! ¿No? ¿Y qué libro es? Es bonito. Es un libro maravilloso. Se llama Martín Zarza. Me ha devuelto la esperanza en la vida. Soy una persona nueva. Tengo unas elecciones vigorosísimas desde que lo leí. ¡Eso está muy bien! Sí, soy casi total y completamente feliz. Eso es genial. Me alegro mucho, Timothy. De hecho, habíamos hecho guiniela a ver cuándo te morí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.